...y nos acompañan hoy unos profesionales de la cocina y su profesor, Alejandro Abreu. Gracias por estar con nosotros, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Miguel y Alexandra, ¿verdad que sí? Priscila. Ah, Priscila, Priscila. Priscila están con nosotros, son estudiantes, como ya dije, de hotelería y turismo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con ellos vamos a cocinar en el día de hoy, además de que hablaremos sobre una actividad que ellos tienen muy interesante. Bienvenidos al programa. Gracias. Qué bueno. Profesor. Dígame, señor. ¿Cómo está usted, profesor? Bien, bien, bien. Profesor, ¿se portan bien? ¿Son de los mejores del curso? Sí, ellos se portan bien. Se portan bien. Hoy venimos a hablar un poquito de Patio. Patio es el proyecto restaurante que tenemos en la Ucamayma, un proyecto creado para los estudiantes y por los estudiantes como una manera de aprender y de más o menos tener una experiencia que les permita insertarse en el mercado, que elaborar con algo de experiencia ya y que no salgan con unos estudios, como salen algunos, sin nada de experiencia, sino que ya tengan una experiencia vivida. Es un proyecto que dura seis semanas de operación y abrimos de jueves a sábado para el público. Los sábados solo hasta el mediodía. ¿Sí? Sí, así que todo el mundo lo quiera puede ir de doce del mediodía a tres de la tarde y de seis de la tarde a diez de la noche. Ok. Pueden ir, todo el público está abierto porque hay una persona que se confunden y creen que está cerrado, pero es abierto para el público. Ok, bueno, pues. Y ellos van a hacer ahora unas croquetitas de bacalao que tenemos en el menú, una salsa de yogur y cilantro. Vamos a ver, sí, podemos empezar. Mientras tanto podemos ir hablando. Exacto, ¿quién elige el menú? ¿Quién lo hace el menú? ¿Ustedes mismos? Sí, ellos mismos lo hacen. Ustedes pueden hablar, no hay problema, no pueden hablar. Ustedes mismos hacen su menú, ¿lo preparan? Sí. Todas las pruebas, se pasan por pruebas que hay de menú y se van sacando platos hasta llegar hasta los mejores. Y entonces van pasando, Alejandro, en esas seis semanas por los diferentes departamentos. Desde limpiar, fregar. ¿Sí? ¿Hay que fregar también? Oh, pero... Servir, cocinar, trabajar en el bar, hacer tragos, de todo. Qué interesante. Aquí Miguel está desvirtiendo, ¿verdad? Una mantequilla. Que Priscila puede ir explicando, ¿verdad? Vamos a ver, Priscila. Se va a sofreír la mantequilla, se va a sofreír la cebolla con la mantequilla, con un poco de cilantro, para formar una crema, para luego agregar la harina que va a formar un ruf. ¿Un qué? ¿Un ruf? ¿Qué es un ruf? Pero eso, ¿el qué es un ruf? Dígame, explíquelo. No, pero yo creo que ya sabe, yo no tengo que decirlo, ¿verdad? No, pero dígame, ¿qué es un ruf? El ruf es una base de una salsa. Ok. Por ahora mismo vamos a utilizarla para hacer las croquetas. Es harina con un líquido, en este caso va a ser la mantequilla. Ok. Que sirve para darle consistencia o espesar los rufs. Muchas gracias. Muchachos, ustedes se van a ir, porque yo sé que dentro de la carrera, esto es una, la teoría y turismo es una clase, ¿no? Una materia. Pero, ¿les gusta el tema del arte culinario? ¿Les gusta la cocina? La verdad que sí. Sí. Ustedes van a, ¿cuáles son sus planes en el futuro? ¿Hacer chef? Estamos en eso. Estamos en eso. Como el profesor. Como el profesor. Ya tú quieres pasar, oye, ¿quieres pasar tú? Oye, eso en el curso, aquí no. Tú lo viste, ya no le mueras, como el profesor, quiero ser chef. Qué bueno. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en esa clase? Este semestre que tenemos 32. 32. Sí. ¿Y cómo se consiguen 32 puestos? Bueno, dentro de camareros, supongo que sí, que tienen todo, ¿no? Hay, porque tenemos, por ejemplo, 12 divididos entre las dos cocinas, porque hay una cocina fría y una cocina caliente. En la fría se hacen postres, panes, sopas frías y demás. Y en la caliente, todo lo otro. Hay un departamento de Stuart, o de limpieza, que tiene cuatro personas, el bar tiene tres personas, el servicio tiene ocho personas. Entonces, tú lo sumas y da perfecto. ¿Tiene un tema el restaurante de ustedes? Sí. ¿Tiene un tema? Patio es cocina urbana. ¿Cocina urbana? Sí, quisimos tomar la cocina de calle internacional y llevarla a un nivel un poquito más alto. Sí. Y algo para que la gente también conozca las diferentes comidas de calle de todo el mundo. ¿Cocina de calle, cocina de calle, tú te refieres a qué? A los patelitos, a la empanada. No, no, porque los muchachos comen vasos de pagueti, eso, en las calles. Un vaso de pagueti con dos fritos pegados ahí. Nunca llegamos a tratar. Un vaso de pollo. Pero... Este es el único país que yo he visto. Un vaso de pollo de pagueti. Que tenemos desde cosas con bacalao, como hamburguesas. Ok. Hay sándwiches. Hay un, por ejemplo, hay un postre que tenemos que llevar tocineta, que está buenísimo. Muy bien. Muchachos, vayan conmigo. Entonces, dígame, ¿qué han ido haciendo? Le agregamos la harina. Ahora estamos agregándole el bacalao. Ok. Luego va la leche. Ya la leche es el toque final. Pero él se pone muy serio para hacer cosas. ¿Eh? Claro. Un cirujano haciendo una cirugía a corazón abierto. Es de la actitud. Eh, qué bien. Bueno, pero... Repetimos que sofríeron primero en mantequilla la cebolla con el cilantro. Luego le agregaron la harina. Y ahí están los ingredientes en pantalla para que los televidentes vayan anotando. Ahí están los ingredientes en pantalla. Son un cuarto de libra de bacalao desalado. Una taza de harina de trigo. Una cucharada de mantequilla sin sal. Medio litro de leche entera. Una unidad de cebolla blanca. Un manojo de cilantro. Media taza de yogur natural sin azúcar. Una taza de panko, que me vas a tener que explicar qué es eso. Y dos unidades de huevo. ¿Qué es el panko? El panko es... ¿El panko es reserva? Sí. Sí. El panko de sangre. Cuéntame, ¿qué es el panko? El panko son migas de pan estilo japonés. Son unas migas de pan que tienen como unos hilitos en forma de hilo que se ven muy bonitas. Se puede usar pan rallado. Ok. Inclusive, una que traímos ya prehecha está hecha con pan rallado porque la gente la va a hacer con pan rallado al final. Sí. Sí. Panko. Sí. Y ahí estamos ya hidratando lo que sería esa mezcla, ¿verdad? Y maestra, para enseñándonos a hacer hoy, es unas croquetas, ¿verdad? De bacalao. De bacalao con salsa de yogur. Y cilantro. Y cilantro. Es el plato del día de hoy. Ahorita tú hablabas, Alejandro, mencionábamos en la receta bacalao desalado. Yo quisiera que uno de ustedes, Priscila Miguel, me explicara cómo se desala un bacalao. Lo ideal es que el bacalao se sumerja en agua una noche antes de procesarlo. Ok. Pero en dado caso no haya mucho tiempo, se puede hervir varias veces con agua cambiándola constantemente. Ok. Y no se puede pasar en el tiempo. Se le puede ir la sal. Sí. Es que hay un momento en que tú dices, ¿qué tiempo tú sabes que tienes que dejarlo? Hay un tiempo específico, me quiero, es la pregunta. No, porque... Escuchaba ayer a mi madre, que estaba hablando de ese mismo tema, y me decía que no se puede dejar mucho tiempo el bacalao en el agua porque puede perder la sal. Sí, pierde el sabor. Lo que pasa es que hay bacalao, si usted lo compra un bacalao con espina, bacalao sin espina, el bacalao con espina tiende a conservar más la sal que el filete, porque el filete al no tener hueso, se desala más rápido. Ok. Un consejo, que hay mucha gente que desale el bacalao y lo deja fuera de la nevera. El bacalao, después que se desala, pierde todas sus propiedades de conservación que le da la sal. Entonces, se daña. Es preferible, si tú lo vas a dejar en la nevera, que esté, digo, a desalar, que esté dentro de la nevera hasta que amanezca. Ok. Porque desde que pierde la sal, pierde sus propiedades de conservación que le da la misma sal. Y se descompone, ¿verdad? Y se puede descomponer. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Miguel? Cuéntame. Bueno, ahora ya hicimos la croqueta, como quien dice. Lo que vamos a pasar es a ponerlo en la harina y pasarlo por panko y huevo. Lo que está un poco caliente, lo ideal es que se fríe, ¿sí? Porque usted lo va a manipular con la mano. No, pero él aguanta, él aguanta. Si no se puede ir haciendo. Tenemos un estintón aquí, cualquier cosa. Lo ideal es que se haga la forma. Usted le puede dar una forma con una cuchara, le puede dar una forma con la mano. La forma que usted desee. Y la forma que tú quieras. Hasta arepita. Sí. Ay, yo tengo mucho que no con una arepita. ¿Va, Oni? En bolita. Arepita. En cilindro. ¿En qué? En forma de cilindro, puede ser. Sí. Sí, un cilindro. Geometría de segundo bachillerato, Pablo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Miren, ¿y a ustedes qué les ha tocado hacer ya? ¿Qué parte les ha tocado hacer en el restaurante? ¿Qué confusiones han tenido? Nosotros estamos desarrollando la función de alimento y bebida, estamos en la cocina. Ok. ¿Están cocinando? Sí. Priscila es encargada de los fritos y yo de sartenes. Ah, ¿tú haces los fritos? Sí. Ah, pues, ya tienes que poner una seguridad porque los platanos están caros. Como dicen de los fritos, todo lo que va frito. Yo sé, claro, todo lo que va frito, todo lo que va frito, claro. Mira, y entonces, Alejandro, ¿cómo tú eliges? Porque, bueno, todos deben saber y es parte de la nota, pero no todos los estudiantes son diestros en la cocina. No, no. Entonces, en algún momento tienen que pasar por aquí. Sí, tienen que pasar por ahí. Y entonces esa parte, ¿cómo hay tú alguno que lo supervisa más que otro? Es un poco complicado a veces, pero se sale al camino porque uno sabe ya desde el principio quién da para qué. Entonces ya uno lo coloca en los puestos que se saben que puedan desarrollarse más. Y a veces es bueno ponerlos en los que ellos no saben mucho para que despierten esas destrezas que no tienen. Vengo, amor. Imagínate, me ponen a mí a cocinar. Hay problemas serios en ese restaurante. Nosotros en el restaurante por estética le damos esta forma, que es triangular, y ya lo que pasamos es... Lo vamos a pasar por harina. Por harina. Hagan mucho. Es que el público pide que hagamos mucho. Que hagan mucho. Que hagan mucho, sí. Pero eso no lo dicen cuando yo vengo y hacen ensaladas aquí. No hay nadie. No, nadie. No hay nadie. No dejan el blanco. Ustedes entonces, ¿cuántos platos tiene el menú de ustedes en el restaurante? El menú... La variedad. ¿Tiene mucha variedad? Sí, tenemos entrada, platos fuertes, postres y bebidas. ¿Y de cada uno cuántas opciones tiene? Tenemos en total como unas 23. ¿23 opciones? Sí, 23 opciones. ¿Y se hace ahí mismo, Alejandro? Sí. O sea, no es... Ahora mismo están ellos en eso. Están preproduciendo lo que vamos a servir al mediodía. Ah, porque está abierto desde el mediodía. Sí. ¿Es comida y cena? Sí, hay comida y cena. Tremenda pena. ¿Cuánto es el cuatrimestre completo, Alejandro? Son seis semanas. Es la mitad. La mitad se... Pero ya son estudiantes, vamos a decir, del tema. ¿En qué nivel están ustedes? Sí, en el séptimo. Séptimo. Ya nada más le quedan... O sea, ¿han visto cocina antes? Sí, dos cocinas. Dos cocinas. Tres cocinas. Antes de llegar a este nivel. Sí. Conservación de alimentos, el tipo de cosas. Con un profesor malísimo ahí que tienen. ¿Y tú? Sí. Usted tiene un profesor celebridad que sale en televisión. ¿Cómo que tal el profesor en clase? ¿Bien? No me quejo. ¿No te quejas? ¿Quéjate? ¿Y tú, Priscila, te quejas? Él me cae bien. ¿Te cae bien? Sí, no, no. Y lo contrario. Y lo contrario, para que tú... No, no, después que te salgan del restaurante, salimos de él. Ahí me pueden acabar, mientras tanto no. Sí, mientras tanto no, mientras tanto no. ¿Por qué eligieron esta área, esta carrera? ¿Por qué les gusta Priscila, Miguel? La verdad, la pasión por la cocina. Sí. ¿Les apasiona la cocina? Sí. ¿Qué parte de la cocina te gusta? La parte caliente, la parte fría. A mí me gusta la cocina caliente. La cocina caliente. ¿Y a ti, Miguel? A mí intenté pastelería y repostería, pero... ¿Y qué pasó? Quedé frustrado. ¿Y por qué? ¿Qué le digo? A veces nos tocan unos profesores como Alejandra, así. Ay, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Exigen mucho? Sí, él saca lo mejor de uno. Pero la repostería es interesante también. Sí. Es interesante. Sí, la repostería es un arte. Es un arte. Yo creo que lleva más detalles, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Que la cocina caliente. Y más exactitud. Más exactitud. Porque no se trabaja con recetas, sino que se trabaja con fórmulas. Ok. A la vez de con fórmulas, tú no puedes equivocarte en nada. Muchachos, ¿qué estamos haciendo? Eso se ve bien. Con pan, eso debe ser una chulería. ¿Qué es eso? Ya esa es la salsa de cilantro. Ajá, cilantro con yogur. Con yogur. Que simplemente ya picamos el cilantro y cebolla. Ok. Y la ligamos con yogur sin azúcar. Cilantro y cebolla con yogur sin azúcar. Sí. Esto es una combinación agradable, ya que el bacalao tiende a ser un poquito resalado. Sí. Y lo neutralizamos un poquito con el yogur y le agregamos el frescor con el cilantro. Ok. Entonces, así que se va. Ok. Ahí va. Cháquete. Lo pueden poner allí. Póngamelo aquí, por favor. Cerca de aquí. Para que estos muchachos... Va a foto hoy. Va a foto hoy. Qué bien. Entonces, recordar, vamos a recordar el restaurante. Ya está. ¿En qué área está? En el recinto A, en ese que está en la Rómulo Betancur, esquina Abraham Lincoln. Ok. Y estamos abiertos jueves, viernes, de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Los sábados, solo hasta las 3 de la tarde. Así que ya lo sabes, señores. ¿Apoyar a estos jóvenes estudiantes casi ya, cuasi profesionales que están haciendo esta práctica en los precios, Alejandro? Porque es importante. Muy, muy módicos. Son económicos. De verdad que sí. O sea, que uno puede ir... Sorprendentemente módico. Así que es importante, señores. Buena comida, buenos precios, buen sabor y apoyar también al talento dominicano, los jóvenes dominicanos que están creciendo dentro de esta área de lo que es el arte culinario, la cocina. ¿Qué tan interesante e importante es para el desarrollo del turismo en nuestro país? Muchísimas gracias. Un gran placer conocerlos. Igual a usted. Y si yo voy, ¿hay algún descuento? Sí, te cobramos doble la gente. ¿Algún plan, servicio, algo, algún beneficio? Muchachos, ¿podemos ir todo el equipo, Carlos? ¿Eh? Alejandro, ¿podemos ir? No, ¿por qué? Pagando. Ah, claro, claro. Pagando. Y la nana, ¿cuándo? Vamos a ir, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo? Un día especial para... Cuando ustedes quieran. Muchachos, ¿cuándo podemos ir? Y la nana va. No, la nana no va, no. No, no, esa cuenta va a ser muy cara. Ah, el flow, vamos a llevarnos toditos. La fiesta de Navidad la vamos a ir ahí. Allá, ahora en octubre. Señores, gracias por su atención. Vamos a coordinar eso para que participen en esta actividad, en este restaurante, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de los Jóvenes de los Estudiantes de Hotelería y Turismo. Están en su restaurante que se llama... Patio. Patio. Así es que vayan al patio. Pasen por esto del día. Bye, bye.